El siguiente grupo también son bailarinas, son alumnas de Tati Alpes. Llevan súper poquito tiempo bailando y ya me están diciendo, di que llevamos poco tiempo, ¿eh? Llevan desde septiembre y nos han sido valientes, han hecho una coreografía y nos van a bailar un pop ibanés. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!